Bueno, quiero agradecer públicamente al músico y a la música que me acompaña. No es fácil andar en las calles, nosotros somos un grupo callejero. Me salí de sol y lluvia para andar en las micro, en el metro, en las plazas, recorrer el país y devolverle al pueblo lo que es del pueblo. También hacemos muchos solidarios y ellos han demostrado un espíritu solidario bastante fuerte y grande. Así que quiero agradecer a Roberto. Con todo el cariño en mi corazón a mi hija, Karin Labra. Y quiero agradecer a tres músicos que no están hoy día conmigo en este escenario, de él no están, pero no tenía problema. Leónel Sánchez, que toca las tenis de Charango, le encargaron una casa en el barrio alto y que no se podía negar porque le podía probar la casa activa. El patito, el Patricio Quilodrán, tiene más problemas. Su señora está embarazada y estaba con síntomas de pérdida, por eso lo pudo ir. Así que igual está con nuestro corazón acá. Y también solo el patito que lo está reemplazando, Roberto, tuvo que viajar a Antofagasta porque su mamá también está bien viejita y estaba con problemas. No se podía hacer cargo de un negocio que tiene allá y el público quisiera hacer cargo. Bueno, espero estar con nosotros, estos tres músicos, que quedan a ser presentes.